Volvió Díaz Es que él le tiene odio a todo su evangelista Y eso no se queda ahí, también se van los pastores Es que ese hombre anda diciendo que son todo estafadores Usted sabe lo que es la lucha de un pastor Agarra a un ladrón, un drogadicto, un delincuente Y lo hace gente, y por eso ese hombre Dí que se ofende Se pone guapo cuando yo canto Pone el hocico cuando predico Él se va a morir, él se va a morir Porque en el nombre de Jesús vamos a seguir Él se va a morir, él se va a morir Porque en el nombre de Jesús vamos a seguir Y como dice mi hermano Juan, que se flote Escucha ahora la certimaña que tiene el enemigo Cuando no al retiro, te paseo, no vamos pa'l río Pero si al retiro, es el día que aparece el más oficio Cuando no hay uno, no como tanto Pero si hay uno, quiero treinta platos Ay que esas son las altimañas que tiene ese bandido Y si no te espanta, va a caer en la trampa Que esas son las altimañas que tiene ese bandido Y si no te espanta, va a caer en la trampa Y si no te espanta, va a caer en la trampa Música Música